El coordinador del Reynado de Arauca dio a conocer los requisitos de las señoritas que quieran participar en el Reynado Municipal. Las mujeres deben inscribirse por barrios para poder participar. Los requisitos, los cuales deben tener las niñas participantes al Reynado Municipal Santa Rosa de Arauca, que este año, como lo dice la gestora, es por barrios y corregimientos. Los requisitos, tener entre 18 y 24 años de edad, estar mínimo en grado 11, ser soltera, no tener hijos, interpretar el baile de Joropo de acuerdo a lo exigido por la organización, que son dos minutos de baile, donde 30 segundos son de pasaje y minutos y medio son de Joropo Recio. Poseer conocimientos en cultura general y llanera, tener buena salud mental y física, distinguirse por una buena conducta pública, no haber ganado anteriores versiones del Reynado Santa Rosa de Arauca, no haber representado al municipio o al departamento en eventos nacionales o internacionales, de igualmente cumplir puntualmente con la programación exigida por la organización, reunir lotes de distinción, simpatía, aporte y belleza, y estar afiliada o beneficiaria de una EPS. Esos son los requisitos por los cuales las jóvenes podrán participar en el municipio de Arauca. El coordinador del Reynado Municipal de Arauca, Gregorio Reyes, también dio a conocer cómo se calificará el Reynado Municipal de Arauca. El puntaje de calificación lo vamos a leer, de igual manera debe tener una belleza que prima un 40%, debe ejecutar el baile de Joropo que está dividido en el paso básico, en el balseo, en el escubillado, en el acoplamiento, la expresión corporal y la creatividad, que esto ocupa un 30%. La proyección, la realidad y la expresión tiene un 10%, la popularidad tiene un 5%, la puntualidad tiene un 5%, para un total de un 100%. Se le da a la belleza el 50% en este evento como tal. La premiación del Reynado Municipal de Arauca será en efectivo a los tres primeros lugares. La premiación, que es una premiación que da para el primer puesto, segundo puesto y tercer puesto, la reina, 3 millones de pesos, la virreina, 2 millones de pesos y la princesa, 1 millón de pesos. De igual forma, tenemos ya la programación establecida. Las inscripciones, a partir de hoy, de esta rueda de prensa, están abiertas las inscripciones, hasta el día, dentro de 15 días, 23 de noviembre, se cierran las inscripciones. La sede, la oficina va a ser acá en la Alcaldía 1810. Las inscripciones de las candidatas tendrá que ser presencial en la Alcaldía 1810, frente al Parque Principal de Arauca. Presenciales, las inscripciones van a ser presenciales. Todas las chicas llamarán oportunamente, reclamarán sus inscripciones acá y cuando se vengan a inscribir, llamaremos a los medios de comunicación para que sea oficial de inscripción como tal, donde ya tienen que firmar y acoger toda la reglamentación como debe ser. También dieron a conocer la programación antes de la elección de la señorita Arauca, que participará en el reinado internacional. La programación está 4 de noviembre, tendremos la imposición de bandas en el lugar Auditorio Trino Torre a las 4 de la tarde. El 7 de noviembre tendremos un desfile por las principales calles de la ciudad, de carros, fangueros, carrozas, todo lo que tiene que ver con este jolgolio en las festividades de Santa Rosa de Arauca, preámbulo de las festividades de Santa Rosa de Arauca. Se recorrerá por todos los barrios de la ciudad, teniendo en cuenta todas las medidas de bioseguridad. El 12 de noviembre tenemos el evento de calificación en privado, donde ellas bailarán, desfilarán en traje de baño, se da la entrevista en Cultura General y bailarán joroco. Y el 14 de noviembre se da la elección y coronación de la nueva señorita Arauca, que nos representará en el reinado internacional del joroco y la belleza llanera 2020. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que ya se escribió la primera candidata al reinado municipal de Arauca.